¡El coñón! Más del tiempo y los recuerdos se van alejando ya Así les fuimos y desde el cielo se emite a su amor La tristeza de este mundo se borró y viento el cielo azul La vista y el amor siempre brillaron y también se pararon Mis alas no tengo, desapareceron ya Pero conmigo tengo de poder Más del tiempo que vibra el arco iris se reflejó El amor por ese tu corazón sigue teniendo fe y esperanza Que mañana va a acabar Este desierto se transformará Para iris lo que producirá Abren tu corazón, la madre, el amor Soy verdad ¡Gracias!